Estamos en comunicación con la fiscal Victoria Acuña, fiscal de la causa. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Doctora Victoria Acuña? A ver. Vamos a retomar la comunicación con la agente fiscal que, lógicamente, anuncia una apelación porque recordamos que el Ministerio Público había solicitado una condena de 8 años de pena privativa de libertad. Y 3 años para León. Sí. Sin embargo, la determinación del tribunal es que no se pudo comprobar el hecho. También habló de incongruencias por parte del Ministerio Público, supuestamente, me refiero al tribunal, entre lo que ella expuso en la acusación y lo que finalmente presentó como alegato final y requerimiento para el pedido de condena. Ahora sí está con nosotros, doctora Victoria Acuña. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Doctora Cuéllas y Aníbal Espíndale? Le saludamos, doctora. Bueno, que sobre esta decisión del tribunal que podemos comentar, decíamos que usted, en representación del Ministerio Público, había solicitado una fuerte condena. Sí, así es. Realmente, el tribunal respetamos la decisión, pero no estamos de acuerdo, en el sentido de que existen varias circunstancias que han señalado como fundamento de la sentencia, como, por ejemplo, la incongruencia entre el monto que se presentó en la acusación y que luego el monto que presentamos en los fundamentos, en los alegatos finales, que no era congruente. Sin embargo, hay una serie de diligencias que se hicieron con posterioridad a la acusación. Inclusive, la pericia contable de la defensa se había hecho ya con posterioridad a la acusación, preparando el juicio, porque ellos habían ofrecido para el juicio oral. Y eso se hizo ya con la intervención de este tribunal, al igual que la tasación de los inmuebles del señor Fernández Lino. En ese sentido, lo que el Ministerio Público presentó como alegatos finales es simplemente en un cuadro señalar todas esas diligencias que se hicieron con posterioridad a la acusación y que tienen que ver con los montos que él no pudo justificar, o sea, que en este caso el acusado no pudo justificar. Entonces, de ninguna manera consideramos que eso puede ser incongruente, porque necesariamente iba a haber una modificación. Y fueron, vuelvo a decir, diligencias dispuestas por este tribunal. ¿A cuánto asciende esa diferencia de monto, doctora? Bueno, y es una diferencia considerable, porque en principio se había acusado con una diferencia de 238 millones más o menos. Pero con posterioridad pudimos verificar más o menos 1.300 millones, porque 600 millones de guaraníes en total en 10 años, el señor Fernández Linnman compró divisas. ¿Verdad? Entonces, y 449 millones fue la tasación de un inmueble, que también cuestionó al tribunal porque dijo que el aperito del Ministerio Público no realizó completamente su trabajo y no realizó la tasación del otro inmueble porque no hay planos y ni la municipalidad de San Lorenzo pudo proveer esos planos. Entonces, ¿sobre qué iba a hacer una tasación la perito? Ahora, doctora, ¿cierto que el tribunal alegó que tanto los exámenes de la Contraloría, exámenes de correspondencia, la pericia fiscal e incluso de la defensa concordaban en que existe correspondencia y que consecuencia también? Bien, entonces, ¿corresponde la absolución de Fernández Linnman? Así es. Y eso fue una circunstancia también señalada por mi parte. ¿En qué sentido? La Contraloría remite después de un año su estudio de correspondencia. ¿Un año? Después de un año del pedido del Ministerio Público, porque tuvimos prórroga extraordinaria por esas circunstancias de obtener primeramente el estudio de correspondencia que nunca llegó, que llegó ya luego de la acusación. Llamativamente los cuadros que tiene ese estudio de correspondencia son idénticos a los cuadros de la acusación. Y ellos dicen que existe correspondencia, pero hay una aclaración que hace la Contraloría y que fue señalada por el Ministerio Público. Ellos dicen, nosotros no pudimos obtener la información del Banco Familiar, por lo cual este estudio de correspondencia es con la información que obtuvimos. Y en este caso en particular hay que señalar que la mayor cantidad de transacciones financieras el señor Fernández Linnman lo hizo a través del Banco Familiar. El tribunal en su fundamento, por lo que nosotros siempre dijimos que esa ese estudio de correspondencia es parcial, no es total, porque la otra información nosotros obtuvimos y de esa información también hizo la perito del Ministerio Público que también dice que hay concordancia, o sea que hay correspondencia, pero también hace la salvedad de que ya no tiene la acusación de los inmuebles. Entonces necesariamente las dos pericias debemos concluir que son parciales, no son del total de los bienes. O sea, tenemos por un lado una actuación de la Contraloría que tardó un año, decía, para remitir un informe y por el otro lado la falta de colaboración también de otras entidades bancarias. Claro, pero eso tengo que aclarar, porque el tribunal en su fundamento dice ¿por qué el Ministerio Público no se fue a allanar el banco a traer? La información nosotros tenemos en la carpeta fiscal y formó parte de las pruebas que presentó el Ministerio Público, en donde el Ministerio Público no se inmiscuye y no tiene conocimiento hasta que venga el informe final de correspondencia es la labor constitucional que tiene la Contraloría. Después de un año, cuando la Contraloría remite su estudio de correspondencia, dice, nosotros no pudimos obtener la información del banco familiar. Pero en ese trabajo el Ministerio Público no tiene ni siquiera conocimiento cuando ellos hacen la recolección de esa información, porque es una facultad exclusiva de la Contraloría en la cual no nos permiten luego involucrarnos. ¿Cómo califica, doctora, esta decisión de primera instancia? Injusta, injusta porque existían todas las pruebas para poder condenar la conducta y considero injusta. Es cierto que este tipo penal de enriquecimiento ilícito no es sencillo de analizar y el lavado de dinero tampoco, pero yo estoy segura y firme en que nosotros presentamos todas las pruebas, por lo cual también tenemos fundamentos como para solicitar que esta sentencia sea revertida y se reenvíe de vuelta para volver a realizar el juicio oral y público. Y ni siquiera se tiene la posibilidad de que esto prescriba en el tiempo que tiene el Tribunal de Apelaciones para resolver esas circunstancias. ¿Cuántas cuentas bancarias tenía Fernández Lidman y si eran en qué moneda? Seis cuentas bancarias tenía él y dos en dólares. Una conjunta con la hermana y otro una caja de ahorro exclusivamente donde él era titular. ¿Podemos hablar de un eventual desconocimiento de los integrantes del Tribunal de Sentencia? En realidad yo no quiero entrar en esas circunstancias, pero sí me encuentro sorprendida por la sentencia porque como digo, se ha explicado, se ha producido toda la prueba y como ellos mismos dijeron, está grabada cada una de las audiencias en donde también se puede verificar qué prueba es la que el Ministerio Público presentó, la forma en que presentó y el sentido que tuvo el alegato final. Nosotros señalamos que ambas pericias, tanto del Ministerio Público, una la pericia contable y el informe de Contraloría, eran informes que no abarcaban todos los bienes del señor Fernández Lidman. Y llegamos, inclusive se probó, porque es algo que la defensa cuestionó en la pericia del Ministerio Público, en la pericia contable, de que el propio Fernández Lidman en 2011 declara que compró un inmueble por 40 millones. Y en 2015, en su declaración jurada, él declara que ese mismo inmueble, sin ninguna mejora, cuesta 400 millones de dólares. Entonces hay una serie de circunstancias que fueron probadas. Y bueno, se formularía la apelación y se espera que se logre el reenvío para otro enjuiciamiento público. Así mismo, eso es lo que vamos a solicitar. Bueno, gracias por su tiempo, fiscal. De nada, adiós.